¡A Arias! ¡Horollon, sobre. ¡A Arias! ¡A Arias! ¡A Arias! ¡Horollon, sobre. ¡A Arias! ¡Alaba, averé con los desopos, homes, quedan todos. ¡A Arias! ¡A Arias! ¡Se plena luncha con nosotros, doctrina, quitamos. ¡A Arias! ¡A Arias! ¡Ore, sac de dos fileros y ayer o a un reo que ya te! ¡Ore, caro más! ¡Ore, ney ya brólua, sac de la ney ya balu a los ney! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, en un caín, caín, caín! ¡Ore, solos, macros, mirrales de raluarita! ¡Ore, ney ya vedo, crapu, en el rogelo, la! ¡Ose, pot, nat, locadre, o peco, naichir, que honore! ¡Ot, nema, blas, usen, a sexo, zapra, fón, la ná! ¡Ore, que, caro más! ¡Ose, perdo, se, celero, pequipa, veas, ore, lebris! ¡Ore, que, caro más! ¡Ore, lebris, una bella, les pertena y vacono! ¡Ore, lebris, una bella, la! ¡Ore, tra, credo, gileno, coagú, pasan o barran! ¡Ore, lebris, una bella, la! ¡Ore, lebris, una bella, la! ¡Ore, lebris, una bella, la! ¡Ole, que pan hogar! ¡Ole, bode y vado, preucusano, guirra, ven, o margal! ¡Ole, preucusan, dice, reca, frata, pez rota, ¡cuó, oreja, resveda, sac, lea, y san, usten al! ¡Ole, ocime, dole, ozal!